La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum señala que trabajará con Estados Unidos en temas de seguridad, tráfico de drogas y de armas hacia México. Elon Musk anuncia el inicio de operaciones del sistema de comunicación por satélite Starlink en un hospital de Emiratos Árabes Unidos en la franja de Gaza. Sergio Checo Pérez quiere recompensar a su equipo por haber construido su auto. Le sirvió para recuperar posiciones y sumar puntos. Ellos son lo único que me importa. ¿Sabes cómo funciona Meta Inteligencia Artificial en WhatsApp? Es un asistente inteligente para responder cualquier pregunta. Ayuda en la escritura, da consejos, crea imágenes para compartir. Se puede consultar resultados deportivos e información sobre temas de interés. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.